¿Te lo vas a llevar? Si Esta perro Esta bueno el puto A pelo a la verga A ver Aquí estamos con Con el Tata La nueva compra A ver Yuuu 400 balas 400 balas 400 balas A ver a ver Ahora viene caja No creo que es una flor No hay que ver No hay que ver No hay que ver Puedes quinceañera Estas emocionada Se la vamos a ir a escalar a la verga Es que es pedo Ahora si me voy a ir Mira 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 Su Madre Tata A ver si la vas a dejar o le vas a quitar todo No es una Para hacer la cajita Para ir a estrenarla Puedes ver Ahí esta ¿Cuántas trae una vez? Hay 40 40 Corriete la puta bala No hay que ver Ahí estamos cortes ¿Es que no vamos a ir a escalar? Vamos a escalar Esperar El chingajazo C**** Pude por la gira C**** ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!